Estamos en Biopark Fuenjirola, estamos en un parque que alberga más de 200 especies. En estos momentos estamos a punto de recorrer este parque, un parque que es un referente a nivel europeo. Y no es para menos, ¿por qué? Bueno, pues porque nos lo va a contar Fernando González de Sitges, que es director de la Fundación Biopark. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Fernando, yo decía que estamos en un parque que es un referente para toda España y para toda Europa. ¿Cuáles son los valores de este parque? Bueno, realmente es que creo que son los únicos parques, los bioparks, los únicos parques que digamos que están con el siglo, en el siglo XXI. Y los valores son que, como todo en la vida, pues hay que ir avanzando en función de los conocimientos que tenemos. Y entonces lo que nos encontramos cuando entras en Biopark es que tú te metes directamente en los ecosistemas donde están los animales en vez de ser una serie de jaulas donde tú ves al animal sin nada más. Y eso implica además para los animales unas grandes ventajas que hacen que se sientan mucho mejor. Por ejemplo, tú a lo largo del recorrido del parque, en concreto el biopark Fungirola está centrado en selvas, tú tienes un montón de espacios, tú no ves las limitaciones que tienen los recintos, entonces tú puedes ver un tigre o un hipopótamo pigmeo detrás unos chimpancés, detrás realmente ellos no pueden estar, no se pueden tocar, digamos, pero tú no ves las barreras, son los ríos, unos árboles que se han caído. Entonces la sensación que tú tienes es la misma que tienes cuando recorres una selva, pues en el Congo o en Borneo. Y eso además se añade que en cada uno de los recintos metemos más de una especie, especies que sean compatibles, evidentemente que no se coman unas a otras. Entonces tú puedes tener jibones de al lado, tapires malayos, es decir, intentamos transmitir que la conservación, que en el fondo es para lo que estamos, para transmitir valores de conservación, no es solamente cuidar un animal, sino cuidar el entorno en el que viven, el ecosistema, para ser un poco más técnico en el que viven, que es hoy en día el problema real de la conservación, porque estamos cargándonos ya ecosistemas enteros. Claro, es la sensación que tenemos nosotros, es la sensación que tienen los visitantes del parque, pero también es la sensación que tienen los animales, entiendo. Aquí el bienestar de los animales es lo que prima, trabaja un equipo de veterinarios, un equipo de profesionales para que esto ocurra. ¿Y cómo lo conseguís? ¿Cómo es el trabajo de estos profesionales? Bueno, la verdad es que hay una implicación enorme, tú lo notas en la gente que trabaja en el parque, esto se contagia no solamente de los animales, sino también de las personas que los cuidan. El bienestar, como bien decías, es prioritario y además hay una implicación directa en la que tú estás viendo las necesidades que tiene un animal, porque como todos los seres vivos tienen sus días, si están más bajos, si es un animal más animado, si menos, y le vas poniendo, digamos, de una forma que sea más o menos natural y sin para nada hacer un manejo casi de amaestrar al animal, pero sí que les vas poniendo, le escondes comida en distintos sitios, no donde generalmente la tienen, haces que se muevan, le metes estímulos, incluso hay días que lo que le metes es, o a su pareja o no la metes, para que tengan una cierta actividad de búsqueda, de romper la rutina. La rutina nos mata a todos, a los animales, a las personas. Y en este caso, pues los cuidadores están pendientes día a día y además con esa relación, ese vínculo que se crea, consiguen de una forma intangible saber qué necesidad tiene ese animal ese día. Además, también hacéis especial hincapié en especies en peligro de extinción. Sí, eso juega, además, un poco en contra de lo que es el parque en cuanto a los visitantes, porque mucha gente viene buscando leones, jirafas y elefantes. Aquí no hay ni leones, ni jirafas, ni elefantes. Aquí es un parque de selva, solamente hay animales que están en la selva y además buscamos animales que tengan, que sean especialmente raros y que estén en peligro de extinción en libertad, en su hábitat natural. Y entonces completamos el ciclo. Nosotros aquí dentro del parque asistimos a programas, participamos en programas de conservación ex situ, que se llaman, aquellos que están fuera del sitio donde de forma natural viven estos animales. Y con la fundación participamos en proyectos in situ de estas mismas especies, pues para, como te decía antes, para cuidar sus selvas, proteger su ecosistema y en concreto intentar educar a la gente local para que proteja también a esos animales. Bueno, es algo que también intentamos hacer en el parque. En el fondo la misión educativa que tiene el parque es enorme. Nosotros intentamos que la gente que venga aquí, que le importe un pepino la conservación de los animales. Yo siempre digo que ese es de verdad el gran reto de la conservación, es intentar que a la gente le importe. O sea, si tú, en el fondo te da igual un animal, un tigre de Sumatra, como tenemos aquí, que está, es un animal que no vas a ver en tu vida, ni aunque lo intentes, ni aunque vayas a Sumatra porque quedan muy pocos, pues para qué lo voy a proteger si está tan lejos. Si tú vienes aquí y ves su selva y te sientes un poco como ya metido en su hábitat y le ves salir detrás de unas piedras, entre distintos grados de vegetación y ves la belleza de ese tigre, aunque no sepas nada de tigres, ni de zoología, ni te importe un pepino la naturaleza, hay un momento que te engancha porque es de una belleza, tienes que ser un auténtico insensible para no darte cuenta de esa maravilla, de esa sorpresa que es encontrarte con un animal semejante. Y en el momento que te empieza a gustar ya tienes todo conseguido, o sea, ya es muy fácil enseñarle a esa persona qué tiene que hacer para intentar ayudar un poquito en su conservación. Es muy difícil, desde luego, que esos animales no calen, no te dejen diferente. Realmente es bastante difícil, Fernando. Estamos ahora mismo inmersos entre selvas tropicales, estamos realmente llenos de árboles, aquí no tiene nada que ver la temperatura que hace fuera con la que hace aquí dentro del biopar de Foingirola, que tenemos unos grados menos, y además estáis preparando una nueva selva tropical que va a ser la de Sudamérica. Cuéntanos qué nos tenéis preparados. Exacto. Dentro del actual bioparque están todas las selvas del mundo, menos la americana, que nos quedaba, era asignatura pendiente. Entonces ahora estamos realizando una ampliación en la que, como bien dices, van a ser las selvas de Centro y Sudamérica, pero además vamos un paso más allá, como te decía antes, en la evolución esta de los parques del siglo XXI, vamos a dar todavía un paso más allá. Creo que esto ya no es la primera vez que se hace en Europa, sino que es la primera vez que se hace en el mundo. Yo no he visto ningún parque en el que se va a mezclar la museística, la historia, la conservación y la belleza de la naturaleza en un solo espacio. Entonces nosotros, dentro del bioparque del grupo, ya sea el bioparque de Acorejón, el bioparque de Valencia o el bioparque de Foingirola, pensamos que el arte es la forma de atrapar a estos indiferentes que te decía antes con la naturaleza, porque la belleza del arte es lo que te puede hacer que te fijes por primera vez y que te enamores, que es una tarea muy fácil, enamorarse una vez que hayas visto la belleza que tiene el mundo natural. Entonces nosotros, aquí en esta ampliación, vas a tener junto con grandes cenotes colapsados, donde vas a ver desde nutrias gigantes del Amazonas, monos y loros sueltos alrededor tuyo, pirañas, anacondas, peces gigantes de los ríos, de amazónicos. Vas a tener también un recorrido histórico, de hecho es por donde vamos a empezar, en el que te va a llevar a través del viaje que hizo el cano alrededor del mundo, Magallanes el cano, pero realmente el cano fue el que dio la vuelta al mundo, te va a llevar por las selvas de todo el mundo, empezando por la americana, que es la que estamos acabando, pero tú vas a ver que en ese recorrido nuestra historia, que en el fondo fue una historia de descubrimiento de esta misma naturaleza, estamos hablando de una época en la que no se conocía, digamos que más allá había dragones, el mar era un sitio tenebroso, no se conocían los mares tropicales, en fin. Y con esto lo que pretendemos es a través de ese recorrido histórico nuestro, que además recuperamos una parte de nuestra historia que es fundamental, que la gente lo sepa, que fuimos los primeros que dimos la vuelta al mundo, pues recuperar, ir viendo todas esas maravillas, casi con un punto de vista que no está muy alejado del actual, de la gente que no sabe nada de naturaleza, ni de ciencias, ni de nada. Simplemente abre los ojos y deja que el asombro le lleve al conocimiento. Eso es un poco lo que nosotros intentamos aquí, tú vas a entrar y vas a ver entre pinturas, grandes murales, unos acuarios probablemente los mayores de Europa de corales, vas a hacer un recorrido a través de la ruta de las especias, vas a descubrir luego en todo el recorrido, uniendo a lo que ya está abierto al parque actual, vas a ver con otros ojos las distintas especias vegetales, porque muchas de ellas se descubrieron en ese viaje y son el motor de entonces de toda esta exploración. En fin, vamos a hacer un compendio. Yo creo que esta ampliación lo que hace es cerrar todo el parque y hacerlo único en el mundo. Realmente a mí me... Al principio me preocupaba mucho porque es un reto enorme, pero ahora lo que hace es emocionarme. O sea, tengo unas ganas de verlo inaugurado. Claro, desde luego, porque además lleváis ya... Bueno, estáis con las obras, lleváis tiempo con la pandemia, se tuvieron que parar, pero estáis con ello y lo importante al final es que lo podamos ver. Lo importante además es acabarlo bien, porque son parques que tienen muchísimos detalles. O sea, el más mínimo... Si tú ves a los pintores, por ejemplo, a los que están esculpiendo, los que tallan, los que hacen la tematización de lianas, de árboles caídos, a los que están tallando la piedra, porque entre otras cosas se ha construido una pirámide igual que la de Mullín en México, piedra a piedra. Es decir, aquí no es una pirámide hecha de cartón-piedra, sino realmente hay un artesano de la piedra que ha tallado piedra a piedra. Entonces cuando tú ves ese grado de detalle entiendes que se está tardando mucho, pero que merece la pena. El resultado final es inigualable y para los animales también es muy diferente si es de verdad lo que le estás ofreciendo a su entorno o si es una especie de teatro. Claro, los animales también se dan cuenta al final. Absolutamente. ¿Y qué especies vamos a tener en esta nueva selva tropical que estáis preparando? Bueno, para mí es un poco... Las más exóticas. Es un poco difícil explicarlo porque si yo digo vamos a tener un acuario gigantesco de Arapaimas, pues la gente no sabe. Te miramos todos con cara de saber lo que es, pero no lo sabemos. El pez, el mayor pez amazónico y quizá después de los tiriones y de los masíres indios, el segundo pez de río más grande del mundo, porque además son de una belleza increíble, pero es lo que te decía antes, esos peces los vas a ver nadando en dos grandes acuarios comunicados, que tú lo vas a ver comunicados, o sea, por encima de un túnel en el que pasas vas a poder verles pasar, pero están nadando en una ruina maya colapsada que se lo ha llevado un río y entonces estás viendo por debajo a estos peces, a las ruinas y detrás tuyos tienes una enorme sala llena de globos terráqueos de la época, un mapa de gigantesco que cubre una pared, es decir, una escenificación que te lleva a la época de esos descubrimientos. Después en la parte exterior, en la parte más abierta, ya tienes, yo creo que la estrella principal de esta nueva ampliación van a ser las nutrias gigantes del Amazonas, que son unas nutrias pues de prácticamente dos metros y son, viven en grupos y son unas nutrias capaces, yo he tenido la suerte de verlas en la selva amazónica y son, o sea, asustan a los jaguares y matan y se comen a los caimanes, que son unos animales realmente grandes. Luego tienes una, bueno, tienes un montón de especies de ríos amazónicos, rayas de agua dulce, pero también vas a tener la sensación, esa sensación que buscamos de que te sientas en la selva, porque tú vas a estar recorriendo cauces secos de ríos y la zona de las pirámides y alrededor tuyo vas a ver loros, monos, sueltos, que, bueno, esos tienen una pajadera gigantesca bajo la cual están esas pirámides, esos acuarios, entonces tienes cierto grado de libertad, tienes la sensación de estar literalmente en la selva. Pues Fernando González de Chiches, gracias por atendernos, por abrirnos las puertas de este parque, bioparque Fuencirola, muchas gracias. Nada, encantados, y ya sabéis, en la inauguración, venid y os lo contamos en vivo. Y los vemos. Exacto.